Fotografía Hacía al menos diez años que la ciudad no vivía una manifestación popular como la de ese día. El descontento social irrumpió de manera imprevista. Sin embargo, el ánimo general era más tranquilo que violento y no había, como antes, carteles y pancartas. Solo una muchedumbre desnuda. De mi padre, que se fue cuando yo era muy pequeño sin que mi madre me dijera nunca por qué ni a dónde, conservaba únicamente una fotografía en la que se lo veía haciendo esfuerzo por sonreír dentro de un gran sobretodo. Su mano apoyada en la espalda de un hombre que nunca pude saber quién es, mi madre solo atinaba a empalidecer cuando se lo preguntaba. Habré visto esa fotografía miles de veces. Por eso no tuve ninguna duda de que se trataba de él cuando en la manifestación vi al hombre que aparecía en la imagen junto a mi padre. Me acerqué y le dije que era hijo de Sebastián D. Por un momento me miró como si no comprendiera. Le pregunté, gritándole casi al oído para que me oyera, a pesar del griterío de la multitud, si no sabía nada de él. Nos apartamos del grueso de la marcha hacia una calle lateral donde había menos gente y comenzamos a caminar en silencio. Quiero saber de mi padre, le dije, y le extendí la fotografía que llevaba siempre conmigo. La miró apenas, sin inmutarse, y me propuso ir a su casa que, dijo, no quedaba lejos. Era una de esas casas que están en el corazón de la manzana, a las que se llega atravesando un largo corredor. Antes, dijo para decir algo, me gustaba vivir en casas grandes y antiguas. Ahora solo podría vivir en lugares como estos. Entramos. Fui invitado a sentarme mientras el hombre se dirigió hacia un mueble del que abrió un cajón y sacó algo. Cuando se volvió, pude ver el arma en la mano derecha. Se paró delante mío y me apuntó a los ojos. Habrá pasado solo un instante, que a mí me pareció eterno. Luego, despacio, apoyó la pistola en su propia cien y disparó. Pude levantarme con un gran esfuerzo, supongo que no inmediatamente, y aturdido aún, debí esquivar el cuerpo caído para llegar a la puerta. Al pasar frente al mueble de donde sacó la pistola, vi en un portarretrato la misma fotografía que tenía yo, pero en mucho mejor estado. A su lado había otra, en la que se los veía a los tres. Mi madre en el centro, bella, como no la habría imaginado nunca, con la cara muy despejada. Saqué del bolsillo la mía y la dejé allí, junto a las demás. Cuando salí, ya había oscurecido. Caminé hacia el lugar de la manifestación, donde no quedaba casi nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!